El embarazo adolescente ya no es una causa de desestación escolar, así lo mencionó el encargado de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Sorcia Ramírez. En la actualidad, muchos jóvenes empiezan su vida sexual activa desde temprana edad, sin embargo, no conocen los riesgos o los métodos de protección, y por ello caen en el embarazo adolescente. Jóvenes, principalmente de tercero y secundaria, son los más propensas de tener un embarazo. Por ello, con nuevas estadísticas, la Secretaría de Educación Pública de Puebla realiza una estrategia para que esto no sea motivo de deserción escolar. En entrevista con el Secretario de Educación Pública, José Luis Ramírez, mencionó que sí hay casos de embarazos adolescentes. Sin embargo, existe una posibilidad para que las jóvenes continúen sus estudios y tengan un futuro mejor. Hay casos de embarazos adolescentes, definitivamente, pero no es una causa de, no debería ser una causa de deserción. En las escuelas secundarias o de bachilleratos que se han dado, se ayuda a la alumna, hay un protocolo para apoyarle hasta que da a luz, y luego reingresar, que continúe estudiando, porque no es fácil definitivamente tener un bebé y alejarse de la escuela. Se pierden muchas posibilidades de mejora de vida, entonces, en ese sentido, no son casos continuos o frecuentes. Sí se dan de manera aislada, pero entonces se trabaja un protocolo para apoyarles a continuar estudiando. De acuerdo a cifras del Gobierno de México, la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico, menciona que existe una tasa de fecundidad de 77 por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, siendo México con el 23% de las y los jóvenes que inician su vida sexual entre los 12 y 19 años. Finalmente, el secretario mencionó que sí continúa trabajando para que estos jóvenes tengan la educación y el aprendizaje acerca de estos temas de salud. De la misma forma, se capacita a los profesores para que tengan estos aprendizajes, y asimismo que los estudiantes tomen conciencia de los riesgos y capacitarlos, para que lleven una mejor salud. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.